Hola! Como andan? En este lado, la ruta En medio de Pedro, la que te dije En principio Nooo Ah, pero amigo vos Que a nosotros les gustan las orgullas y los tríos ¿En serio? Uh, ¿puedo hacer una? Obvio, vamos Tómalas, ¿todo bien? Mirá medio duro Mirá medio duro El amigo hace Twitch, pero él es famoso ¿Alejandra? A mi hombre, a mi uno Un placer Fantástica la fecha, yo soy el Ayo Paraguay No, a mi mamá ya me supele La cantidad de culos que hay aquí, increíble Salimos para la carretera de Argentina En nuestra cultura, dijo que ellos Dígale, dígale que para la fiesta, dígale Dígale, dígale que para la fiesta, dígale No van a lanzar pues, si no hay auto, no hay auto No van a lanzar el auto, pero Si vos me hiciste una fiesta No, 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 no ¿Puedo quitar? Bueno, no, no Voy a rechar la tonificación Sonido, tan plateau ¡Miami! No como que soy una el asado a los argentinos tóxica la típica tóxica así al que lo máis otro ¿La más tóxica se hizo? Sí. Ay, no, no, no puedo decir acá. Ah, sí, no, no. Bueno, mandé a hackear el celular. ¿Y lo lograste? Sí, lo logré. ¿Y revisaste todo? Todo. ¿Y encontraste cosas? Encontré cosas horribles. No, no. Lloré y lo dejé. ¿Fuiste infiel alguna vez? No. ¿Tú vas infiel? Nunca. A ver, si yo estoy con alguien, soy fiel, pero... Pero es la persona más fiel que yo he conocido en toda mi vida. Pero bueno, estando con alguien. Es que la persona más fiel hace cuánto se conocen ustedes dos. Ayer. ¿Qué tendré que hacer para ser un bandido? Tener muchas chicas. No me van a volar las chicas. ¿Qué hablas mierda? ¿Cómo que hablas mierda? Mira, dicen que si eres bandido. Es un santo. Samu siempre levanta. Rusas, brasileñas. Ahora argentinas. Argentuas. Samu dice que lo perdí ustedes porque... Pelea contra. ¿Qué creen que ganarían? Eh, ¿por qué no le decís más huesco que no se nota luego? Lo hacen acá. Y el que gane se caga conmigo. No, pero creo que la... No, las mujeres no son objetos para pelear por ellas. Ay. Lo que acabas de decir. ¿Sabes? ¿Podemos ganar un arrejo acá con enanos y todo? No. No pasa. Ah, mira, mira. Hacemos el stream en una pancita. ¿Quieres que me mueven? ¿Quieres que me mueven? No pasa nada. No pasa nada. Estaba al lado. ¿Escuchaste ese tema? Sí, sí. Me escuché, pero es muy viejo. Ah, sí. Ay, mira, toca. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 26. Dígame en serio, ¿cuántos años tiene él? No quiero ir presa. ¿Cuántos años tienes? Yo 35. ¿Tú no tenías 17? Sí. Yo lo acabo, yo lo compré. ¿Cómo que estás 17? Sí. Si van a usar mi cama, mamita, no sé, yo no puedo verlo. Uy, ya no puedo verlo. No, 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 no. ¿Lo puedes poner boba con bajito? Sí, boba con bajito. Sí, boba con bajito. Sí, boba con bajito. Sí, sí, boba con bajito. A ver, voy a hacer una de las fotos y pongo en la pantalla. No, 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 no. Oh, 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 oh. Oh, mira, cuidado. Oh, mira, cuidado. No me va a pasar nada, tranquilos. Estaría muy lindo, pero. Gracias. Me puse la foto, me puse la foto de él en el fondo de pantalla. Ah, ¿no? ¿Te gustó? Sí, la voy a dejar ahí. ¿Sacá, sacá, no, tú? No, la voy a dejar ahí. Vamos a poner una amiga en el tuyo. Dale. Te pegaste, Bruno, qué hermosa chica, gracias, viste. Es mi novia. Acá momento no me dices que sea tu novia. Ah, pensé que era algo mucho. Tienes que preguntar. Ah, sí, se hace que apuntarla. No, me voy a comer así. Ah, pues. Te tienes que dar una rosa porque es la italiana. Ah, ¿tiene otra novia italiana? No, 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 eso está muy bien. El duco dijo, no le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí. Ah, no. No, 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 la rusa. Usted dice que por lo que vos le dijiste a Samuel, te lo hago. Ah, yo te lo hago así, es mi novia, te lo hago. Ah, bueno. Eh, la gente dice que somos el lindo precio. Dicen. ¿Cuántos años has tenido? Una, ¿vos? Uno. Eh, coincidimos mucho. ¿Qué día, qué signo sos? Libra. Yo soy Virgo. ¿En serio? De septiembre. ¿Somos compatiles? ¿De qué día? 21 de septiembre. ¿Lo puede ser? ¿Vos? Yo voy a continuar. ¿Te entiendes? Sí, o sea, 8 horas después que tú. Oh my god. Estamos estirando. Tú eres ese cadente, ¿segura tienes 20? Tienes 20. ¿Cuántos años tienes? O sea, voy a tener 20 ahora. ¿Tienes 18 horas? Es super fe. ¡Chuga, chuga! Tranquilo, yo te enseño. Oh, gracias. ¿Quieres que sea tu maestra? Sí, por favor. Uy, espere, qué marido. Eh, sí, pero bueno, yo soy un pibe muy maduro, también. Vivo solo. Es que bueno. Tengo mucho trabajo. Tengo miedo. Pero, Juan, te pones en Miami, ¿no te gusta? Mira también, ¿dónde estás así? ¿Cómo estás? Eh, está re lindo. Bueno, sí, pues, vos me mudo, sí. Ok. Tienes 19 años. ¿Crees en la primera vista? ¿Te sentís a la primera vista? Sí. Fuertes declaraciones. Está todo antes, sí, amigo, me re pegó el sol. Me insolé hoy. Sí. Esa te ves cute. ¿Tienes bien? Sí. O sea, con los cachitos de casa te vas a ver cute. Yo no tomo mucho sol. Es bastante blanco, ¿viste? Eres un chiquito. ¿Chiquito? No, eres grande, pues. Eres un bebé. ¿Cómo un bebé? Un bebecito. Pero yo he visto una vida. O sea, tú podrías hacerte una mujer mayor que tú. Obvio. ¿Pero te le das a que un pibe sea más chico? No. Ah, bueno. En realidad, no. Creo que no estaba por la nieve de 19 años. ¿Tú querías permitir? Yo nunca estoy en una colombiana de 23. ¿No? De 24, sí. No, nunca estoy en una colombiana. O sea, yo necesito alguien que me termine de criar. Yo te termino de criar. Eh, bueno, gracias. Soy teta. Un bebé. Para que no vienes de crecer. Y vayas fuerte a pelear a Colombia. Eh, gracias. Sería lo que más necesitas tú. Te amamanto. Normalmente uno se salta a esta parte, ¿no? De lo que digo. Somos novios por esta noche. ¿Son novios? Sí. ¿Ya se dieron un beso? No. No. Si no, no les creo. Le daría un pico. Un piquito. Si no, no les voy a agregar. ¿Cómo? Para facilitar el noviazgo? Para que te des cuenta que sí somos novios. Exacto. Yo necesito comprobar que ustedes dos son novios, así que necesito que se den un pico. Ay, ya. Es fin rápido. Son novios. Bueno, somos novios por esta noche. ¿Hoy es mi última noche? ¿Mañana? Ay, no, 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 no. Ya nos conocimos la última noche. ¿Qué? ¿Sammy te había hablado de mí o no? Sí. ¿Sí? Sammy y la gente. O sea, como que muchas le decían a Sammy que cuando se junta con Julieta. ¿Cuál Julieta? Me acabas sin Julieta. Violeta. Con reflexión. Me acabas sin Julieta. Debería pararme y dejarlo hablando aquí solo, te lo juro. No, no, no. Quiero decir Violeta. Este es mi léxico, ¿verdad? Me lo puedo creer. Yo entiendo que si te confundo con otra chica estaría mal, pero yo no le dije pensar en otra chica. Bueno, no sé, bueno, exacto. Yo me confundí por la gente del chat y además me retracté en el momento, ¿entendés? Sí, sí. ¿Loco me perdonan? Sí. De nada, no. No, bañarte. Vamos y nos bañamos los A. Bueno. Me gusta el plan. Te vas a ir a Argentina y te vas a olvidar de mí en una semana. ¿Por qué me olvidar de vos? ¿Vos te vas a olvidar de mí? Yo no. Yo me voy a Argentina. ¿Argentina? ¿Por qué me olvidaría de ti? ¿Por qué me olvidaría de ti? Tú estás acá en Miami. ¿Qué tiene? No tiene nada. Eso no tiene nada. Yo sé que para vos no soy importante. Nunca podría olvidarme de una persona que me gusta. Eso suele. Oye, tienes una parla impresionante. ¿Cuál es el lugar más extraño que lo has hecho? Eh, ninguno. ¿Por qué? Muy normales, ¿no? Como que cama y ya. No. Ah, bueno, conmigo que soy tu nueva novia. Vamos a hacerlo en todos los sitios. Vamos. No, pero tipo así. En un balcón. Sí, igual. En Miami no me conocen nadie. En el auto. En un yate. Oh, en un yate. Pues en un camarote, obviamente no. Ay, sí, a mí cuando me mandaron tu apellido me dijeron que tú eras ruso o algo así. ¿Cómo? Ah, si vos dijiste algo de una rusa, no entendí. Porque hay potencial para hacerte una rusa. Ah, claro, yo entendí. ¿No habías entendido? Sí, siempre lo entendí. Todo este tiempo lo entendí. Eh, gracias a toda la gente que estás en el aguante, loco. La verdad que este viaje me gustó mucho. O sea, literalmente de todos los viajes que hice en mi vida, gente, este fue el mejor. ¿Sí? Sí. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Sí. Te doy. directlyo.